¿Qué pasó con el otro? No te preocupes, pendejo, le dejé la casa. Y les digo, de aquí pa' acá, chingale a su madre. Y calla ese güey. Y de aquí pa' acá, es un pendejoso. ¡Eh, gringo! ¿Hablas español? No, sir. Pardon, pero yo hablo un solo poquito español. Habla English? ¡Sí, gringo! Hablo mucho inglés. Hablo filthy fucking bean eater. Hablo slippery little mexican. Y de aquí, chingale. Y de aquí, chingale. Y de aquí, chingale. ¿Comprende, amigo? ¿Comprende? ¿Qué haces aquí, gringo? No recuerdo que te invito a mi país. No creo que te lo hiciste, amigo. No me haces nada de mal. ¿Y tú no has nada de mal? Esto es divertido. ¿Qué mal de mal podrías hacer para nosotros exactamente? No, amigo. No, me aprecio el comité de bienvenida, pero me odio que... ...spoil una bella mañana en una bella hermosa tierra, con una bella hermosa, con una bella hermosa, con una bella hermosa. ¿Cómo te interesa? Ah, hola, gringo. Creo que estás olvidando algo. Una pequeña pagación. ¡Tengo una gran familia! ¡Qué tal! ¡Tengo una familia también, amigo. Para que podamos ver nuestras familias de nuevo, me sugeriremos que partamos amicadamente. ¡Tengo una bella hermosa, gringo! Creo que puedes verlos de donde estás estando bien, señor. ¡Tengo una bella hermosa, americano! Como deseas. ¡Tengo una bella hermosa, señor! ¡Tengo una bella hermosa, señor! ¡No te mencionas, señor! ¡Tengo una bella hermosa! ¡Tengo una bella hermosa! ¡No me aprecio nada más! ¡Un socialista, ¿eh? ¡No es malo que te has dejado la América! ¡No muchas cosas! ¡Muestra de ellas malas! ¡Ahora de los principales políticos! ¡No! ¡Tengo una bella hermosa! ¡Tengo una bella hermosa! ¡No te preocupes conmigo! ¡No, pero me preocupes! ¡Un hombre marido, un largo camino de casa! ¡Un hombre que mantiene una bella hermosa tan lento como tú! ¡Tengo que mantiene una bella hermosa, hermano! ¡No, solo que estás matando una bella o una bella hermosa! ¡No, si tienes que enfrentar otra persona, no tienes una oportunidad! ¡Y tú lo tienes? ¡Puedo te enseñar un poco de truco! ¡Va conmigo! ¡Puedo te enseñar un poco de truco! ¡¿Qué es tu nombre? ¡No más importa! ¡Y tú! ¡No Chairman, señor! ¡Sé creciendo en una ojera de truco! ¡A real American, ¿eh? ¡Muchas! ¡Muchas ¡Muchas! ¡Ey! Bueno, no te vas a hacer en el circo, pero no puedes disparar, sigues practicando. Gracias, viejo hombre. Ahora, ¿quién eres? No hay nadie interesante. ¿Quién eres? Landon Ricketts. No hay un nombre que no significa nada más. Significa un poco. Estabas conocido cuando yo era un niño. Sí, matando a los hombres es un tipo de riqueza extraño. Yo era el más rápido en mi tiempo, debería haber sido. Yo soy el único que quedó. ¿Qué estás haciendo aquí? Viviendo tranquilo. Esperando. ¿Por qué? No sé. ¿Y tú? Estoy buscando un par de hombres. Bill Williamson, Javier Escuela. Escuela es de aquí. Podría ser. El gobierno local. Foul bunch. Colonel Allende. Él ejecuta este lugar como un rey feudal. Él es un indivíduo. ¿Eso es así? Sí. Hasta que alguien ponga un golpe en su cabeza. Vamos, vamos a volver. Tienes que mantener la vuelta. Sin embargo, se hace que la arma se despegue. Ve a ver si la Schofield hace una diferencia. Ahora, eso es una arma real. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a intentar algo más difícil! Los perros de aquí siempre están en la caja. Los perros y sacan la vida de los locales. ¡Vamos! 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 No creo que nunca he rodeado con ningún salvador antes. Vamos a ir. Es hora que nos ponemos a trabajar en un pecado más grande. ¡Oh, no, no! ¿Entonces por qué estás buscando estos dos hombres? Es una historia muy larga. Nosotros íbamos a ir juntos. Nosotros íbamos a ir juntos. Solo un pecado se envía a sus amigos. Debería haber un alto alto en su cabeza. ¿Qué harías hacer si alguien tomó las personas que te amabas y dijiste que ellos morrían si no hicieron lo que le preguntaban? Les voy a mostrarles lo que un gran error que hicieron. Las cosas no son tan sencillos no más. Mira por ahí. Están en problemas, ¿vale? ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bunch of his damage! ¡There it is! ¡Gracias, Señor. ¡Me salvaron la vida! Keep your eyes peeled. These bandits don't give up easily. ¡Como! ¡Sí, señor! ¡Hay muchos de ellos! ¡I knew it! ¡Let's get any feedback! ¡You're getting it now, Martin! ¡It's just me and you, partner! ¡Looks like that's all of them! ¡C'mon, let's keep moving! ¡So much for this quiet life of yours, Mr. Ricketts! ¡I didn't say I'd become a coward! ¡I'm not gonna stand by and watch good people suffer! ¡They've been beaten down for too long! ¡I give them some hope! ¡They don't know how lucky they are! ¡Damn right they don't! ¡My sour cast is a little apprentice! ¡Sano y salvo! ¡Nunca podré agradecer lo suficiente! ¡Buy me a whisky later! ¡And we'll call things about even! ¡Buy me a whisky later!